Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek había atascado a Murat en el estacionamiento con una pistola en la mano. Si Murat ha abscrito a nadie te puede llevar. Ni Sebre ni Nasl. Él está trabajando. Pero el ángel está muy enojado. Entra por la puerta tímidamente. ¿Lo escuchó? ¿Todo? Sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Naslip, sorprendida por lo que acaba de escuchar, mira al ángel y a la cara de Murat y le grita al ángel tímido, al que le han disparado en el cerebro, que tú mataste a mi hermano, y por un lado llora y el ángel le señala el dispara al tímido, y Murat ataca al ángel tímido con un movimiento rápido, para que no hagas un ángel. Entonces, ¿qué le hará al ángel tímido? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli ya no saca su psicología de las situaciones que vivió. El hecho de haber tenido que romper con Murat estando tan enamorada la pone muy triste, y se tira a la playa y trata de escuchar su cabeza. Ella es tan aburrida que está tan enojada, y enamorada que Nasli ya no puede hacer frente a los problemas, y planea irse de aquí y eliminar la barrera entre ellos. Ella quiere casos de divorcio y terminará. Sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasli y Murat ahora se están divorciando en instituciones oficiales con la decisión del juez, y todo vuelve a la primera vez. Ahora el amor se acabó. El amor se acabó. La ira se acabó. El desamor toma su lugar. Qué difícil es para el juez decir eso. Estás divorciado ahora, cuando ambos están tan enamorados el uno del otro, y nunca podrán ocultar su vira hacia el ángel, y ya no podrán ocultar su vira hacia el ángel. Esto no va a terminar. Bueno, ¿estás tropeado? Para obtener más información, no olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Cuando una voz proviene de la habitación del ángel tímido, de repente abre la puerta de la habitación, y la vista que encuentra no era para nada molesta. El ángel volvió a llevar a todos a su alrededor, después del juego, y nadie se da cuenta de este juego. De repente se siente mal cuando ve a Murat Nasle en la puerta de la habitación. Pero ahora lo que pasa, lo que pasa es la vergüenza de tímida frente a esta escena. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasle no perdona a Murata. Por supuesto, ella revela su actitud al decir lo que está pasando aquí. Entonces, ¿Nasle se irá de la casa? No olvides darle me gusta a nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasle se da cuenta de que Murat no está con ella y cuando mira a su habitación, ve que ha roto el marco de Zeynep Nasle y Murat y está desolada. Pero no sabe la verdad. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. No importa lo devastada que esté Nasle, Murat está en una habitación de hotel y abre los ojos, tratando de despertar y cuando gira la cabeza, ve que está con el ángel, durmiendo a su lado y se sorprende. Pero ahora es demasiado tarde. El ángel le dirá esto a Nasle y él romperá con Murat. Entonces, ¿qué le explicará a Murat sobre esta situación? Puedes suscribirte a nuestro canal para más. Furkan y Ela deciden casarse. Anuncian que se van a casar. La niña le pregunta a Ela cuándo es la boda. Ela dice que tenemos una boda mañana. La mujer se sorprende. Sorprendida, dice que la boda es mañana. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes están explicados en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Asude está muy enojado. Tome el brazo de Melek y lo lleva a la puerta. No seas un ángel. Quiero despedirme de la tía Asude Murat. Por favor, suelta mi brazo. Ángel, no puedo retenerte aquí. No confío en ti para nada. Vete y déjanos en paz. Melek le ruega a Asude. Por favor tía Asude, no haré nada. Déjame quedarme hasta el funeral de Murat, por favor. El ángel la habla muy alto. Asude dice que se calle Melek. Ángel, por favor, suficiente. Los nervios de Asude se ponen muy altos. Digo salir de esta casa, dice. Asuman abre la puerta, agarra a Melek por el brazo y lo lanza hacia la puerta. Melek grita fuerte como la tía de Asude. En ese momento, la hija de Murat lo ve. En la continuación del video, verás cómo reaccionará la hija de Murat cuando escuche su discurso. Por favor, sigue mirando. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Hoy es el gran día para Murat y Nasli. Murat y Nasli resolvieron sus problemas, y estaban muy felices con su decisión de casarse. Ella flotaba como un cisne coqueto con su vestido de novia blanco. Y Zeynep está tan emocionada de que estés tan emocionada con su madre. Es como si fuera la primera vez que te veo tan emocionado. Así dijo que ve a una novia emocionada y que está ayudando a su madre. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la boda? Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Murat está vestido como Nasli. Sus trajes de novio y la habitación es tan imponente como Nasli, y Murat está tan emocionado de ver a Nasli que parece que se va a desmayar en cualquier momento. Y el ángel murmura diciendo no sé cómo decir esto. Entonces, ¿qué le dirá el ángel a Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más.